En mi patio se cayó una rana y me habló No sabía qué decir pero se empezó a reír Muchas cosas podía hacer convirtiéndose después En araña o en gorrión era todo un camaleón Una rana conocí, se llamaba Alelí Ella era especial, muy distinta a las demás Muchas cosas me contó de las ranas que me habló Ellas saben hablar bien y contar como hasta el cielo Tantas cosas solía hacer convirtiéndose también En jirafa o en ratón o tal vez en escorpión Una rana conocí, se llamaba Alelí Ella podía elegir en qué se iba a convertir Y después se transformó en un gato y un ratón A mí nadie me creyó pero ella existió Todo eso podía ser y saltaba al revés Pero ella quería ser una hormiga o sin pies Una rana conocí, se llamaba Alelí Ella era especial, muy distinta a las demás Los amigos fuimos dos, para siempre ella y yo Pero ella al crecer, quiso zapos conocer Su idea me gustó y en la escuela terminó En el patio conoció a un zapito y se casó Una rana conocí, se llamaba Alelí Y ella al fin me regaló esta historia que yo canto ¡Gracias! ¡Gracias!